Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión vamos a trabajar un diseño en punta almond para esta temporada de navideña. Espero que les guste. Es un diseño muy sencillo, pero a la vez está medio chistoso. Aquí estamos haciendo la aplicación de dos tonos. Una mezcla color plata con rosita, con estrellas rosas o doraditas. Y un color rosa de la marca de Coco. Vamos a estarlo difuminando como están observando aquí en este dedo. Vamos a estarlo presionando, llevándolo hasta área de cutícula sin llegar a tocar la piel. Y retirando lo que se llegue a pasar a área de piel, chicas. Esto es muy importante para evitar el levantamiento prematuro. Aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación del color rosa desde área de cutícula hacia área de punta. Lo vamos a estar presionando muy bien en zona de cutícula para sellarlo muy bien. Con la punta del pincel, chicas. Y a la vez vamos a estar difuminando. Esos tonos, chicas, están un poquito medio extraños. Los tonos no están muy, muy, este, ¿cómo les puedo decir? Como el color muy sólido. Sino que tienen que darle la vueltita para evitar dejar como el efecto marmoleado. Como pueden ustedes observar aquí en continuación. Yo lo dejé tal y cual porque pues da una apariencia un poquito más bonita con el efecto marmoleado. Vamos a estar haciendo la aplicación de la mezcla de área de punta hacia área de peralte. Un poquito difuminada solamente para que se pierdan las líneas entre sí. Y ahí el color quede pues lo más bonito posible, ¿no? Vamos a estar haciendo la aplicación de un poquito más de acrílico rosita. Como pueden observar al momento de aplicarlo se ve como veteado. Esto es porque los acrílicos, el pigmento con los que están hechos no es muy bueno. Pero pues hay algunos acrílicos que suele pasar que queden así. Vamos a difuminar muy bien, a presionar los laterales para evitar perder la forma. Y aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación del color rosa de área de cutícula hasta la punta sin aplicar la mezcla. Vamos a presionar muy bien en la zona de cutícula. Vamos a dejarlo muy 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 bien presionadito para evitar el levantamiento prematuro. Y con el cuerpo del pincel vamos a difuminar. Estoy utilizando el pincel de Believe, chicas. El viejito porque el nuevo, la verdad, las cerdas están muy muy delgaditas. Y no me gustan mucho así que estoy optando por utilizar este pincel que es el de Believe número 12 pero es el viejito. Vamos a hacer la aplicación en la uña del dedo índice. Y esta aplicación va a ser desde área de cutícula hacia punta con toda la mezcla. Vamos a estarla presionando muy bien, difuminándola. Recuerden que para hacer una mezcla, chicas, debe de ser más cantidad de acrílico cristalino que de decoración. Para que no estén batallando como en este caso esta mezcla que hice yo. Pues tiene un poquito más de decoración que acrílico. Entonces tenemos que irla acomodando y a la vez presionándola muy bien para evitar el levantamiento prematuro o que la uña misma se vaya cayendo. Vamos a difuminar un poquito más de mezcla para dejarla totalmente cubierta a la base de la uña. La uña es extra larga, es un número 6. Es con la punta almond, como les había dicho, redondida de la punta. En esta ocasión la estuvimos haciendo de esta manera. Y aquí vamos a empezar a encapsular desde el área de peralte. Difuminamos hacia ambas partes. Recuerden que solamente al momento de difuminar hacia atrás es para dejar el acrílico parejito. Vamos a empezar a hacer la aplicación del área de cutícula. Esta la vamos a presionar de igual manera y a difuminar con el cuerpo del pincel. Vamos a dejarlo muy bien encapsulado porque al momento de limar no me quiero llevar el color. Vamos a dar una limada con una lima 100-100 quitando faldones, dándole la forma a lo que es a la uña. Vamos a empezarle a dar, como pueden ustedes observar aquí con mucho cuidado. Recuerden que los laterales, chicas, o los faldones, cuando llegamos al momento de tocar la piel con la lima no hay que darle muy fuerte. Hay que proteger la piel de la clienta con nuestros propios dedos para evitar cortarlas. Y recuerden también quitar el filo de las limas con el buffer tallándolo entre sí para que se quiten los filos y no cortar a las clientas. Aquí con el drill y con la punta carvail de seguridad vamos a darle ya limado a lo que es la base de la uña para que nos quede ya perfecta para empezar a decorar. Y después de eso vamos a empezar a pulir para quitar cualquier tipo de rayadura, chicas. Recuerden que cualquier uña después de limar debemos de pulirla. Vamos a sacudir muy bien. Aquí vamos a empezar a hacer la decoración. En esta ocasión vamos a hacer un muñeco de nieve, chicas. Recuerden que yo no soy muy bueno para andar dibujando o estar haciendo tercera dimensión que los muñequitos de nieve, los santoclos y todo eso. Pero pues el intento se le hace. Aquí con una perla mediana vamos a estar haciendo lo que es el cuerpo, la primera bolita del monito de nieve. Lo vamos a estar haciendo de esta manera. Vamos a estar aplanando. Recuerden que no se deben de salir de la uña para que no se vea grotesco lo que es la tercera dimensión. Solamente es ir aplanándola muy bien. Y después de eso vamos a agarrar otra perlita más para ponerla en la parte de encima, de arribita, para hacer lo que es la cabecita. Pero aquí primeramente estoy difuminando o estoy presionando bien lo que es la primera parte del monito de nieve. Con la punta del pincel voy quitando lo que son los excesos, chicas. Aquí espero que le vayan entendiendo lo que es el muñequito de nieve. Pero pues, como les digo, yo no soy muy experto, pero pues ahí le hago el intento, ¿no? Hay que hacer el intento para todos sin quedarnos con nada. Con un pincel número 5 de la marca de Pure Color, estoy agarrando dos perlitas un poquito más pequeñas para formar lo que es la cabecita del muñeco de nieve. Lo vamos a estar haciendo de esta manera, presionándolo muy bien para que el acrílico quede bien adherido a lo que es la base de la uña. Vamos a hacerlo de esta manera. Después de esto, chicas y chicos, vamos a ir dándole detalle a lo que es el muñeco de nieve. Aquí ustedes más adelantito van a ir viendo cómo es que vamos a formar la siguiente partecita. Que en esta ocasión empezamos con lo que es el gorrito, con una perlita más o menos chiquita o pequeña. Vamos a irla esparciendo. Recuerden que debe estar un poquito húmeda, chicos y chicas, para poderle hacer lo que es la forma del gorrito del monito de nieve. Y el pincel de tercera dimensión nos va a ayudar a darle un poquito más de textura a lo que es el gorrito y a todo lo que es el cuerpito del muñeco. Vamos a estarlo quitando los excesos, presionándolo para darle lo que es la forma del gorrito. Vamos a darle un poquito de presión. Aquí más adelante lo van a estar viendo. Como dándole en circulito para formar lo que es el piquito del gorrito. Para poder poner lo que es la bolita que lleva el gorrito en la orillita. Ya una vez que hicimos esta aplicación, chicas, del gorrito, vamos a estar haciendo la aplicación de una bufanda. Aquí como pueden observar, agarramos una perla pequeña con el pincel. Recuerden que este pincel es para tercera dimensión, es especial para estas cosas. Y pues es el número 5 de la marca de Pure Color. Por si lo quieren buscar en Amazon o en Mercado Libre, por allá lo pueden encontrar. Aquí le vamos a hacer lo que es solamente la bufandita. Y con la punta del pincel vamos a ir haciéndole los detalles de lo que son los cuernitos. Que se supone que son lo de la bufanda. Vamos a ir haciéndolo de esta manera, con mucho cuidado. Recuerden que estas cosas son miniaturas, chicas, así que tenemos que tener cuidado al momento de hacerlas. Vamos a estar haciendo lo que es la parte de arriba del gorrito. Vamos a extenderlo de esta manera, perdón, con la punta del pincel. Dándole la misma textura con el mismo. Y dejándole un poquito más de alto relieve para que le dé un poquito más de ese... ¿Cómo les puedo decir, chicas? Pues sí, que se vea un poquito más bonito el gorrito. Aquí lo que estamos haciendo es formarle los ojitos. De esta manera lo hubiera dejado yo, chicas, no le hubiera puesto lo que le puse más adelante. Porque después parece que están demoniados lo que es este muñequito. Ahorita lo van a ver más adelante cómo quedó. Lo hubiera dejado de esta manera mejor. Ya no le voy a poner los puntitos blancos. Porque la verdad parece que como si estuvieran demoniados el muñequito. Aquí le estamos formando la naricita. Recuerden que ustedes la pueden formar con cualquier tipo de color. Ya sea naranja o rosita, como ustedes gusten. Y lo pueden ir formando. Aquí vamos a estar haciendo las bolitas para los botones de lo que es el saquito. Pero aquí ustedes van a ver que las bolitas se juntaron. Chicas, las dejé muy húmedas. Se juntaron. Y pues ahí estuve batallándola para quitarle o para separarle. Para que se vieran los botoncitos separaditos. No que se vieran todos juntos. Aquí más adelante lo van a estar viendo. Aquí lo vamos a ir separando poco a poco. Recuerden que son errores que a todos nos puede pasar. Son errores que a todos nos puede pasar. Solamente vas limpiando. Porque recuerden que el color negro es muy sucio. Aquí lo hubiera hecho con gel mejor. Pero yo en esta ocasión lo quise hacer con el puro acrílico. Ahí quedó lo que es el muñequito de nieve. Después de eso, chicas, le puse unos puntitos blancos en lo que son los ojitos. Como para darle la textura de los ojitos. Pero la verdad no me gustó. Aquí ustedes van a ir viendo. Recuerden que ustedes le pueden quitar y poner lo que ustedes gusten a lo que es este diseño. Yo solamente les traigo la idea a compartir para que ustedes tengan de dónde. Y pues bueno, ya por último vamos a hacer la aplicación del gel. Este gel es de la marca de Neashica. La verdad no me gusta mucho el gel. Pero pues es lo que tenía y lo que había. En la uña del dedo anular le hice un pinito y algunas esferas al pinito para agarrar textura. Y en la uña del dedo meñique le estuve haciendo lo que son las esferas. Las esferas las estuve aplicando con gel y de igual manera lo que es el pino con gel. Vamos a estarle haciendo la aplicación del gel. Ya para enseñarles el resultado final. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritas. Dale un like al video si les gustó. Dejar un comentario en la parte de abajo para ver qué tal o qué opinan. Y ese es el resultado final, chicas. Espero que les haya gustado. Vienen más videos. Tengo otros videitos que editar. Y pues aquí se los estarán mostrando en el video. Me despido. Soy su amigo Dibunas. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.